Aunque me duele el alma y se me quiebra el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Aunque me duele el alma tan solo pienso en irme No quiero estar mañana crucificado y triste No quiero estar mañana crucificado y triste No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Ni bien tu voz la suelta, ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz la suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Segundita nomás Cuenta la gente allá en el pago Cuando él volvía en la jornada Agua y comida jamás se encontraba Cansado un día, me besó por Tarela Tan llevó el monte para castigarla Con triste grito, busca a su hermano Nunca coincidado a mi vida venando